Calcula la siguiente operación 8 por 9 Para multiplicar dos números enteros lo primero que haremos será multiplicar los números prescindiendo el signo 8 por 9, 72 Y el resultado será positivo si los dos tienen el mismo signo y negativo si es diferente En este caso los dos tienen un signo positivo Pues si no ponemos nada quiere decir que el signo es positivo Eso significa que el producto también será positivo O lo que es lo mismo, más por más, más El resultado es más 72